No te encantaba unir paz, grito de mis sueños Aunque yo me encuentre lejos, toda la noche de este sueño ¡Ay, deje mis creencias en este lindo pueblito! En medio de Ciudad de Victoria, ahí Tampico Tiene un lindo mercadito, con sus grandes experiencias Y su plaza principal, frente de la presidencia La presa de San Lorenzo, que el ingenio de Alonza Odeado de sus ejidos y su gran paña verás También el río Guayalejo, con sus aguas permanentes Levanta toda la planera y alimenta a mucha gente El ganado no se diga, es de mucha calidad He elegido el lebanito, las flores y el aquichá También en agricultura, se le compite a cualquiera Y ese rancho en la morita, fue su mango de primera Ya digo que mi pueblito, el aire está cerquita Si va por la nacional, se da una vueltecita Ahí quedó, homenaje a Jico Viva Jico, señores Tengo poco más de 7 años que me hice de Jico yo, ¿verdad? Jico 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 Jico